Bueno, estoy aquí para presentar al patrocinador, porque me dijeron, Lizandro, tú que eres un tipo de jugante fácil, para ir a risa, ¿tú me estás siguiendo de mí? ¿No me vas a costar acá en la cara? Por favor, déjenme envidia. Me dieron, muy presente a los patrocinadores, o sea, el patrocinador es el tipo que está presentando, poniendo todo lo que me responde. Yo dije, después me fui la nueva Wendy y voy contigo, tranquilo. Entonces quiero presentarle, quiero que le sigan con un aplauso. Primero les voy a explicar que el tipo es árabe. Y yo sé que ustedes no entienden esto, por eso estoy aquí, para traducir lo que va a decir. ¿Comprenden? Nos vemos después. Te voy a dar la oportunidad de me invitas a comer algo de tropical. ¿Está bien? Estamos se ponen en el comunismo. Aplausos a el mismísimo Moamera Raja. Venga para acá. Aplausos. Ahí está. Gracias a los chiles. Gracias. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que le hagas las gracias. A todas las maneras de la Uofón me afectará. por la batalla que mandan a cagar a la barra para charanga ahora el marta en cha 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 del mata del matagrazas hasta el bacala del pacapala de la taza de cafón ahora más calabro pata de cara es que no tiene papeles hasta bajadada para hacer la cara de hacer caca yo no soy de guisa de luz caca para cacanasana cubana las cabanas son trambandas las cabanas son buenas mujeres en el arte de la mujer hasta cabana la primera noche se aguarda la primera noche no se aguarda la primera noche seguro le presentó a la mamá ya también mamaba la cabana también conoció a la madre la cubana para que anda sacaba la plata pero se cachó se quedó sin dinero la cabana me ha mandado para la panga ya es la cabana la cabana hay un arco y se aguarda la cocina la cabana hay un arco no hay un arco Pará, pará. ¡Sanamangashi! Te digo, eso es como el pan bici. Ve, pará. Un poquito veinticinco para arriba. Pará, Sayana, Sassata, Ana. Por eso es que él necesita una... Papaya. No. ¡Ven! Me voy, no. Por eso él necesita una... una sudabomba. Pratabomba, no. Papaya. Pratabomba, no. Pepilla. Una pepilla. Acá malas palada. ¿Y cómo despedida? Sala malas dará. Él solo le dirá. ¡A mamar, chará! Que se manchará. Manchados grasas. Manchado de grasas. No, manchados grasas. Ah, muchísimas gracias. Acá. Muchísimas gracias. Gracias, Ebeca, por estar aquí. Después dicen que la economía está mala. Dejaron de echar tazolín y pagaron en el teatro. Eso es bueno. Siempre agueando el talento. Gracias. Nos vemos más tarde. Aplausos a ustedes mismos. Fuentes aplausos para José Coy y Enrique Ami. Primero comediantes. ¡Feliz! ¡Tenés que estoy soñando! Y ahora... ¡Feliz!